¿Te importe más el dinero que la amistad con JB? ¡No! ¡Son los más austeros! Este anillo de Cassandra, sí veo que el aro es más ancho que en los casos anteriores. Siempre es preferible que el aro sea delgado para que la piedra destaque, ¿no? Se trataría de una piedra de más o menos un quilate. Si fuera natural. ¿Te importes leal? ¿Qué? ¿Te importe más el dinero que la amistad con JB? ¡No! No, no, eso sí, no, no. No, yo creo que no, eso ya es golpe bajo. Vamos, golpe bajo. No, porque yo he hablado, mira, es que lo tienen que ver en maricucha. ¡Ah, adelante! ¡Fuera! ¡Ah, qué linda! ¡Ay, qué emoción, de verdad! Su papel de ella es pasar los papeles, o sea, los libretos. ¡Te veo con un ser! ¡No! ¡No lo soporto! ¡Qué critiques tanto, 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 pero tanto a Cachaza por dejar pelada, Rafael! ¿Ah? ¿Cuándo usted nos contaba en Camerinos que siempre le exigía a Miguel que le lleve de Chocín en Miami? ¡No! 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 Gracias por ver el video.